Seguimos con el análisis económico y ahora vamos a compartir una entrevista con el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de nuestra localidad, Ramón da Silva. ¿Qué pasa con esta devaluación del peso? Nos indicó que infelizmente hay ajustes todo el tiempo en la mayoría de los productos de la canasta básica familiar. Pero lo positivo quizás podría ser que ante esta disparidad que existe entre el peso y dólar, la gente decida no comprar en el vecino país. Vamos a compartir la entrevista. Por supuesto que es una situación del país muy complicada. Lamentablemente vuelven a aparecer palabras y frases que ya creíamos olvidadas. Por ejemplo, FMI, estamos mal pero vamos bien, lo dicen pero con otras palabras. Ahora ratifico el plan económico. Son todas palabras y frases que ya habíamos escuchado en otros gobiernos que pensamos que lo teníamos olvidado. Pero vuelven a reaparecer. Y sin lugar a duda que esta situación económica complica muchísimo al empresario, al emprendedor, al que tiene un negocio, un comercio. Son épocas donde hay gente que crece y hay gente que cierra sus puertas. Ya ha pasado en otras épocas de crisis. Tenemos que estar muy atentos, muy alertas porque los precios están cambiando día a día. Lamentablemente el precio de la harina ya este mes, por ejemplo, ha cambiado como tres veces. En pocos días que vamos. El precio del aceite también. Y bueno, ¿y cuál es el lado bueno? El lado bueno podríamos decir que encontrar el lado bueno que la gente dejó de ir a los otros países. Eso sí podemos rescatar como algo positivo. Con este dólar tan alto, no le favorece al que iba a comprar al otro lado. Sabemos que se llenaba Encarnación, Ciudad del Este, Foz de Iguazú. Ahora ya vemos muy poca gente que se van. Eso podemos rescatar como algo positivo. O sea que la asimetría que teníamos por ahí no se va a dar por un tiempo. Y bueno, impacta por supuesto en el consumidor porque los precios suben. Sabemos que al consumidor no le alcanza la plata, no le alcanza para llegar a fin de mes, consume menos. Y eso también impacta en el movimiento económico de todo comercio, ¿no es cierto? En este caso, ¿los proveedores tienen algún tipo de explicación por qué se da esta variación? No, el proveedor, generalmente el preventista, el que viene a vender, no te da explicaciones. Porque tampoco la sabe, es simplemente un vendedor que levanta pedido, viene, sabemos las empresas muy conocidas como Harina Imán o todo lo que venden aceite, que son los que más se están moviendo estos días. Es más, te mandan ya por WhatsApp la lista de precios, si se pide un día, al día siguiente hay otra lista. Lamentablemente, como les decía, ya más de tres veces ha cambiado el precio en este mes, que estamos a pocos días. El mes pasado también hubo tres aumentos. El aceite ha cambiado muchísimo, los precios también. O sea, el comerciante tiene que estar muy alerta porque, como yo le decía fuera de cámara a ustedes recién, que con el precio que me pasó hoy, por ejemplo, ayer vendí una harina que estaba perdiendo plata. O sea, el comerciante que no está atento pierde plata. O sea, que hay que estar despiertos, actualizar constantemente los precios. Obviamente que el que pierde siempre también es el consumidor, porque el sueldo cada vez le rinde menos, compra menos, así que es toda una cadena.